Buenos días hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día tan especial, porque es el día del Señor. Oramos por los gobernantes, gobernador, intendente, oramos por el presidente, para que sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. Oramos por los gobernantes, gobernador, intendente, oramos por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora.